Estamos en Santiago de Guzpintla, Nayarit, con la señora Rosario Valdivia, la güera Valdivia, famosa, reconocida en toda la costa de Santiago, toda la costa acá de Hidalgo, Tuzpan, Ruiz y Anexos. Doña Rosario, estamos en una etapa ya del sexto año de gobierno de Ney González. ¿Qué opinión le merece usted como comerciante, como empresaria, como gente que ha manejado, que ha operado el municipio de Santiago de Guzpintla como presidenta municipal? Bueno, son ideas muy encontradas, son cosas que podemos ver, pero que por unas partes yo diría que ha sido algo bueno, pero en otras cosas yo siento que no. No siento que no, las obras han sido muy buenas definitivamente porque ha hecho obras que en un momento dado pues ya están, pero que tenían que hacerse, tenían que hacerse. Lo único que yo veo es que la economía se deterioró mucho. Yo sé que no es culpa nada más del gobierno estatal ni del gobierno federal, sino que esta es una globalización desde que a Estados Unidos le fue mal dentro de su economía, nos repercutió muy fuerte. Pero los gobiernos deben de encontrar medidas, de salvaguardar esa estrategia y que no caiga tanto la economía dentro de los pueblos. Yo veo que los candidatos o la gente que está en la política, lo único que se les ocurre es, hay que darles dinero, hay que darles más prestaciones de que a los de 70 más, o eso sí, porque son personas que ya no pueden trabajar, que a los estudiantes hay que darles más becas. No, espérate, espérate, pero ¿por qué no piensan mejor en encontrar salidas emergentes de empleo, pero empleo bien renumerados, no con los sueldos tan raquíticos que tiene aquí en Nayarit? Estaba viendo la entrevista que hubo, estamos en el último lugar en Nayarit del sueldo promedio que tenemos, eso no se vale. ¿Cómo voy a creer que un estado tan rico en agua, tan rico, el agua que es lo más elemental, y estemos con unos sueldos tan caídos, estamos más bajos que ningún otro estado? No sé si vieron ese reportaje. Yo siento que eso no se vale. ¿Por qué no tratar de mejorar la economía interna de nuestro estado para poder evitar a que se vayan tanto gente migrante a Estados Unidos, a encontrar fuentes de empleo reales aquí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en lo que respecta acerca de lo que me dice del gobierno, pues sí, ahora muchas obras, pero ¿qué endeudamiento está dejando al estado? Eso es otra cosa que no se vale, porque si cuando sale Rigoberto Ochoa Zaragoza, le deja un endeudamiento a Toño de 50 millones, Toño sale y le deja un endeudamiento a Nayarit de 50 millones de pesos, y ahora sucede que son cientos de millones de pesos lo que se debe a la federación, entonces, ¿quién va a pagar a final de cuentas todos esos cientos de millones de pesos? Nosotros. ¿De qué forma? Aumentándonos impuestos, buscando más impuestos, pues tienen sus dos y sus contras y lo que son los gobiernos. Señor Rosario, ¿eso significa de una manera u otra que puede haber relevancia en cambio de gobierno? ¿Entra otro que no es el PRI? Bueno, eso va a ser decisión de la gente, eso va a ser decisión de la gente, que la gente se atreva, que diga, yo ya estoy harto, al cabo es lo mismo, y todos son iguales y todo es lo mismo. No, no, se necesita la participación del ciudadano que sienta que lo que estamos sufriendo es a consecuencia de malos gobiernos, y que deben de tener la suficiente empuje, dignidad de decir, yo voy a ir a dar mi voto, yo no voy a permitir que otro vote por mí tome la decisión por mí. Eso es lo que pasa. La realidad es de que nos hemos hecho tan apáticos que ni siquiera queremos participar en ir a poner nuestro voto y decir, yo quiero que gane. Se habla de unas posibles alianzas, y las cuestiones están dadas para que realmente se dé la alternancia con alianza? Sí, sí le está, sí le está. Tienes un gallo. Mira, yo no te... Yo siento que ahorita es muy pronto, necesitan primero internamente los partidos de designar. Hay que ver también qué persona va a quedar, porque si yo te digo ahorita, ¿quién te gusta? Ahí le va, se mencionan dentro de una posibilidad alianza, Javier Castellón Moseca, la señora Marta Elena García, Guadalupe Cosa Naranjo, y otros. Dentro de la posible alianza que hubiese. Y dentro del PRI, bueno, está Raúl Mejía, está Cota Jiménez, está Roberto Sandoval, y está Gerardo Montenegro. Hay de dónde escoger. Sí. Pero nada más va a quedar uno. Definitivamente, definitivamente. Mira, de la primera alternancia que me das, que puede ser la posible alianza que se ve aquí en Nayarit, definitivamente, mi punto de vista, yo le iría a Guadalupe Cosa Naranjo. ¿Por qué a Guadalupe Cosa Naranjo? Porque es un hombre que ha crecido políticamente, tiene muy buenos nexos a nivel nacional. Sabemos todos los avances que ha hecho. Muchos dicen, no, que quiera porro, no, que... No, no. El que entra en la política entra en algo, o con algo. Pero vamos a ver si siguió de porro hasta ahorita, o sus estrategias han cambiado, y hemos visto cómo ha superado todo. Y para mí, en mi punto de vista, siento yo que sería un excelente candidato, y aparte de tener los conocimientos de político, tiene ahorita los nexos con todo el gobierno federal para... ¿Para Guadalupe Cosa Naranjo, en caso de Tejadira? Bueno, hay que ver también qué opciones nos dan por medio del PRI. Vamos a ver también qué opciones podemos tener por medio del PRI. Pero realmente con gente que esté comprometida... Entonces, usted está como parte de la sociedad civil. Ah, definitivamente. Definitivamente. Yo soy como sociedad civil. Señora Rosario, la güera Valdivia, ¿qué le puede decir a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que no le hemos preguntado y que usted diga, bueno, la gente debe saber esto de parte de la güera? ¿Qué le diría? No, no, no. Definitivamente, vuelvo a repetirte, que la gente tome decisiones por sí solas, que analice cada candidato que lo van a poner, que sean ellos los responsables de decir qué es lo que quiere para Nayarit. ¿Qué es lo que queremos? Que salgan y pongan su voto en la urna. Así de sencillo. Ya estuvo bueno que otros decidan por lo que puedan ser. Ese es mi punto de vista. Gracias.